muy buenas señoras y señores estamos tomando en un nuevo nivel del tránsito 1 de playstation 1 estamos en el nivel 8 no es que nada más empezar a sufrir un daño que no debería sufrir vamos a volver a cargar el nivel dado que no he hecho prácticamente nada me he hecho un daño que no debería el nivel de la cisterna el nivel de la cisterna es este vale sí bueno hay una rata gigante aquí abajo que no sé de dónde coño la han sacado la verdad se ha ido de comer a mil ratas iguales a ella para ser tan gigantes que no lo comprendo vaya bueno aquí hay un bloque bastante oculto veis las ranuritas esa es la gritecita que tiene abajo eso es lo que digamos la diferencia no de del resto de la zona así que hay que empujar esto hacia adelante un par de veces o tres no me acuerdo cuántas y vamos que estas ratas de aquí yo no sé que coinciden un paracetas gigantescas en serio serían ratas capaces perfectamente de tornar de cambiar las tornas en el tema del gato y el ratón el gato sería el ratón y el ratón el gato vaya es más grande hasta que un puto gato normal y corriente esa rata se comería a un gato sin despeinarse pero tengo que saber las habilidades acrobáticas que tendrían y todo bueno empujamos este bloque aquí para poder activar este interruptor si no se puede pero espérate que esta rata ni se le va a acordar son muy fáciles de matar las ratas no tiene ningún misterio se ha abierto esta puerta aquí un motiquín grande os os perfecto maravilloso wonderful indio que se que bueno vámonos para aquí abajo vale a partir de aquí creo que no se puede volver arriba eh pero vamos para lo que hay tampoco hay gran cosa así que bueno aquí entramos en una sala gigantesca tanto que el juego se ralentiza un poco vamos a empezar por ir hacia la derecha por aquí hay cosas hostia hay una rata también aquí vamos a agarrarnos a esa grieta y desplazarnos a la izquierda un ratazo largo y seguimos viendo ratas increíblemente grandes ahí abajo hay otra y hasta aquí hay unos ojos rojos como si les hubiera posido el demonio o algo así mira que tú qué cosa más rara pero bueno aquí seguimos desplazándonos hasta llegar a la esquina esta en la que hay una munición de escopeta creo sí ahí está perfecto no me equivocaba ya yo ya yo me voy a dar ratas tío pero daría miedo de ver algo así en la vida real oye a lo mejor se comieron algún producto radioactivo o químico de estos chungos y por eso unas ratas se han transformado en semejante esperpento quién sabe un enemigo un enemigo que ya vimos en el palacio de miras en el nivel anterior solo que las vimos buceando en el agua no entiendo como una rata ahora es capaz de bucear en el agua pero vale tiene su rollo propio las ratas que no lo sabes por eso por eso solamente nos falta hacer brincos de 4 de 4 metros estilo Lara y así si ves aquí hay una llave también esto me acordaba las mil maravillas como capaz de ser ratas de aquí abajo llegan aquí arriba y todo con suma facilidad y todo no jodas bueno hay una serie de puertas no se ven todas eh desde tan lejos esta sala es muy grande muy muy grande esta sala vale primer secreto del nivel hay 3 en este nivel está ahí abajo en aquella vecina no sé si habéis visto un cocodrilo no hay pero ah es muy facilito de matar bueno Lara no se me agarró ahí hay que tener cuidado agarras aquí a ver bueno hay cristal de guardado si pero sinceramente es no es mejor no usarlo ahora aquí no es necesario este nivel no tiene mucho peligro vamos a bajar con cuidado venga abajo eh hay otro cristal de guardado ahí hay dos cristales de guardado uno va a ser mejor usarlo cuando vaya a entrar a una zona ahí arriba en la que no se puede entrar ahora mismo vamos a mirar a ver ah por cierto te voy a explicar cómo se hace el santo del ángel y un tipo de agarra especial pero vamos a por el secreto primero que prefiero dejarlo hecho cuanto antes ese secreto más difícil ese secreto más difícil entre comillas entre eh lo que es difícil no es este secreto tampoco vale no tampoco tiene complicación gracias a dios bueno matar al cocodrilo este antes de meterlos en el agua bueno a los cocodrilos pues creo que hay dos esperate a ver si veis hay otro ahí me había parecido ver una cola y si 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 no estaba equivocado los cocodrilos los cocodrilos no podrán salir del agua a menos que haya un tipo de rampa o algo para salir pero si está bloqueado el paso por un saliente o algo así como lo está ahora no podrán salir del agua los cocodrilos vale el primer secreto está pasando por este tunelcito por aquí sí aquí aquí está aquí es una munición de mando simplemente a ver no sé si ahora parecen más cocodrilos vamos a rezar porque no tú a ver vale vale vamos a seguir buceando puede ser joder la bucea rápido no estoy tan rayo eh caminará lento pero bucear bucea bien rapidito tú vale a ver vale hay una zona aquí que mejor no inspeccionar ahora lo haremos más adelante aunque por aquí vamos a cambiar alguna cosilla más adelante sí 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 mejor más adelante porque esto lo llenaremos de agua más adelante y ahora no hay nada que hacer ok es un poco inútil a ver y aquí igual veis no aquí ni siquiera se puede salir del agua así que vamos a dejarlo quieto y vamos a tirarnos por aquí debajo bueno vamos a ver que hay por el otro lado que no me acuerdo y tengo curiosidad ahora la verdad ah no por el otro lado no hay absolutamente nada aunque hay ojos sin salida o por nada vamos desde aquí ya vamos a volver arriba venga que he conseguido una llave de que a ver si puedo pulsar el select ya no lo tengo medio jodido el botón select cojones este Tomb Raider no hace falta más que para entrar al inventario pero joder lo siguiente será necesario para entrar al inventario no hay botón de pausa en sí mismo en lo que respecta a los Tomb Raider a los Tomb Raider a este a este a no a los Tomb Raider posteriores a este eso en lo que respecta a los Tomb Raider posteriores a este desde el 2 eso en este el Start es para esto para pausar pues el botón Start en los Tomb Raider posteriores a este es para entrar al inventario así vale para subir a salientes de una forma especial digamos hay que mantener pulsado el X pulsando adelante en el pad y luego cuando vayáis a subir pulsáis el R1 mantenéis pulsado el botón R1 y Lara subirá ahí como estáis viendo haciendo el pino de una forma muy habilidosa pero pero que muy muy habilidosa vale ahora para el salto del ángel hay que saltar o sea hay que pulsar el botón cuadrado cuadrado el de salto el R1 y el botón del pad hacia delante todo a la vez vale a la vez cuadrado R1 y el botón de adelante a la vez bueno mejor dicho el botón hay que pulsar los botones cuadrado y el botón del pad hacia delante a la vez pero el botón R1 hay que pulsarlo inmediatamente después no en el acto justo después de que hagáis el salto o sea aquí lo usáis justo después de que hagáis el salto pulsáis el R1 si no no os saldrá el salto del ángel vale os saldrá ah no si si sale ah mira pues pues yo os pues vale eh lo que acabo de decir vale 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 pulsáis los tres a la vez el botón de adelante en el pad el cuadrado y el R1 a la vez y hacéis el salto del ángel como os acabo de mostrar vale una vez aclarados estos dos puntos aunque el salto del ángel en este Tomb Raider no es obligatorio usarlo en ningún momento solamente es bonito queda bien como decoración digamos para lanzarse a sitios con agua de forma pues eso elegante y tal en el Tomb Raider 2 si que hay que hacer el salto del ángel obligatorio una vez en el juego creo pero en el 2 en este no así que nada ya podemos continuar espérate un segundo bueno hay dos puertas aquí creo que las dos requieren el uso de la llave que acabamos de coger vale 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 es que tengo que concentrarme aquí porque si no vale 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 no paséis por aquí os caeréis a los pinchos y moriréis solamente se puede ir por aquí cuando esto está rellenado de agua y creo que sé donde se rellena así que hay que dar media vuelta e ir a aquella zona vamos a tirarnos a la piscina entonces vamos a hacer el salto del ángel para que quede bonito subimos aquí arriba vamos a intentar no usar el cristal de guardable por el momento pensé que aquí arriba no tendría que subir hasta bastante más adelante pero vaya que es que me he quedado mirando ahí antes como diciendo que coño he hecho he abierto una puerta para la cual no pudo hacer absolutamente ninguna tarea ahora mismo vale vale aquí es recomendable guardar eh porque aquí arriba nos podemos caer fácilmente a un sitio inferior y bueno a guardar y ya está no no hay ningún problema este nivel si hay algo va sobrado ese de cristales así que aquí debería aparecer el pesado de mierda de pierre así que vamos a ver si mira la ya la derecha la derecha la derecha aquí está venga antes de que nos joda la vida de una manera vamos irreparable ya venga creo que ya se... no no se va vale ahora si ya está se fue vale vale ya hemos despistado de pierre cuidado no os caigáis por aquí bueno no es que haya la muerte pero si tenéis que dar un buen rodeo hasta llegar arriba de nuevo vale ahora este interruptor y el agua debería ahí está ahí está ese sonido que es inequivoco de que el nivel del agua ha subido bueno ha subido o bajado en este caso ha subido ahora podremos acceder a zonas que antes no podíamos vale a ver vale 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 si ya sabía yo que había algo por ahí eh eso no es... eso no es ningún secreto eh sin embargo sí que viene dentro de poco el segundo secreto dentro de muy poco el tercero ya sí que está rozando el final del nivel pero mierda vaya salto más tonto que vamos a hacer por favor el tercer secreto está rozando el final de este nivel que hombre no es un nivel demasiado largo la verdad mirándolo con perspectiva es más largo al anterior también la verdad sí o sea también es más largo al anterior este no creo que llegara ahora pero vamos nunca se sabe ¿no? porque mi intención es coger los secretos y tal y este segundo secreto no... puede no ser fácil eh puede no ser fácil sin embargo no es el secreto abrumadoramente difícil que era el de... el de... si lo diré el de... el de San Francisco y el quinto nivel el segundo secreto ese secreto sí que era chungo colega ese secreto sí que era para mear nuestras gotas de lo chungo que era cojones y lo milagroso es que lo logré a la segunda que no... no me jodas tuve una suerte que no veas flipante directamente así yo quería grabar el nivel 9 hoy también pero es muy tarde y no va a poder ser y ya esto van tres vídeos grabados en el día de hoy bueno el juego la arma porque dice que ha encontrado el secreto pero eso no es verdad no... va a contar en el marcador de secretos pero sin embargo el secreto en sí mismo bueno... está aquí pero es que luego mirad ahí hay más cosas hay munición de escopeta pero a porrillo además madre mía a ver espera es un salto un poquito complicado a ver si lo puedo hacer vale perfecto si no... es que tenemos que dar un buen rodeo hasta llegar aquí no... no morimos pero hay que dar un buen rodeo sí por eso no es un secreto complicado tampoco... además el salto también es facilito de hacer en definitiva el secreto es difícil deslizaos al que hace atrás por si acaso ¿Veis? sabía yo a ver aquí si me puedo deslizar no me cago en la puta voy a... voy a sufrir un daño que no quiero pero bueno poco por suerte poco mira volvemos aquí perfecto si volvemos aquí entonces nada vale entonces ya sé que hacer espérate a ver vale como habéis visto ese secreto no... ya digo ya no traía mucha dificultad las hemos pasado peores ¿verdad chicos? señoras y señores hostia... ah no es ni una rata bueno... las ratas no pueden bucear creo así que... o si pueden bueno da igual no son tan peligrosas como los cocodrilos así que... simplemente evitemos la rápida y metámonos no por este... metámonos por este parcero y por aquí... vale que conduce a esta otra zona si si las ratas que yo sepa no pueden bucear así que... se podría hacer asfixia a las pobres pero aquí debería haber otra llave debería... debería... la mato por matarla no es que sea obligatorio matar a esta rata pero vale... así deja un poco de tocar lo que no tiene que tocar... no toque el hilo también mira aquí está la otra llave de... la otra llave rústica rústiki si... es que ahora que lo estoy pensando es que este nivel no tiene prácticamente ningún tramo complicado si que tiene un tramo un poco rollo... cuando se está llegando al final pero bueno... vale... si... ahí está la otra llave oxidada este nivel es un poco abierto... se puede hacer en diferente orden las tareas como estáis viendo... es que... una cosa positiva que tiene y... bueno... la aparición mía también se puede hacer así... aaaah... jodio... cojones... las ratitas... encima apareciendo en sitios así, ¿sabes? en principio... aquí esta conduce el cristal de guardado de antes que no voy a usar... por ahora... no voy a usarlo... Esto está plagadito de agua ahora Vale Sí, no voy a usarlo por ahora Pues macho Esta es la principal En la ralentización del 15 Pero bueno No pasa nada, seguimos adelante No es por fortuna en todo el nivel Así que Si fuera en todo el nivel Si que sería un problema la verdad Un problema en tanto serio Bueno, aquí creo que aparece el Pierre Ah no, aquí aparece un gorila Bueno, un gorila o Pierre, no me acuerdo bien Vamos a pasar por aquí, a ver Y sacamos las armas inmediatamente Porque según peligro acecha A ver Vale, es un gorila Así que Pierre no debería aparecer aquí Creo, eh Bueno, un gorila más Vale, para atrás, para atrás, para atrás Eso, mejor cargarnoslos desde la distancia Bueno, espérate No sé si hay un tercero Creo que no No sé si Pierre aparecía aquí Cuando estábamos escalando Este lugar De rocas y tal Ah, que por cierto Hay una zona por aquí al final Que creo que no es un secreto Pero podría contar como tal Porque no es fácil de acceder ahí Ahora lo veremos Eso sí Salto un pelín complicado Dirá Puede ser lo más complicado de este nivel La verdad Junto con una aparición sorpresa Creo De Pierre ahora Creo Efectivamente Joder, macho Dios mío Joder, que se me ha aparecido más arriba Tú Es que en serio ¿Cómo vas a aparecer de una forma tan Hija putera, tío? Es que me cago en tu estirpe, tío En serio Venga, venga, venga Pírate, pírate, pírate Anda Tomad por culo el Pierre ya Vaya forma de aparecer Oye, me ha obligado a usar botiquín Porque el tipo de reacción Digamos que ha sido bastante bajo Joder Bueno, creo que no aparece más, eh Creo que esta ha sido la última aparición de Pierre En el nivel Creo que no aparece más Y de hecho en el noveno nivel En el siguiente ya solamente lo veremos una vez Y creo que será la última Así que Por fin, dentro de poco dejarán acosarnos Y celebraremos Por todo lo alto Bueno ¿Veis la munición de Manduna, eh? ¿Por qué esa canción ahora? A ver No, tío Pues si esto hubiera sido uno de los Tomb Raider Posteriores a este Esto lo habría logrado Estoy Convincido al 100% de que lo habría conseguido Pero este Tomb Raider es así No sé que viene la canción esta hora, la verdad Pero vale Me cago en la hostia de la gran puta, tío Es que en este Tomb Raider Los saltos son Vamos Madre mía Hay que calcularlo siempre al milímetro, oye Con lo acostumbrado es que A hacerle los saltos de los Tomb Raider Posteriores a esto Sobre todo a partir del 3 Que es cuando el control ya empieza a estar más pulido Vale, vale Bien, coño Hostia, bien Y no es un secreto esto, pero vale Si me llego a hacer ese salto a bien me hubiera matado, eh Me hubiera tenido que empezar desde bastante más atrás Por Dios Me ha entrado miedo de repente, tú, bastante Me ha entrado Una sensación Bueno, de vértigo, ¿sabes? De ver todo esto ahora encima Joder, mi niño Mira, mejor bajamos abajo Que me den todo lo que quieran Esos enemigos que estoy oyendo ahí abajo No soporto más esta inseguridad Inseguridad de la buena, tú A ver si puedo matar desde aquí a alguien A ver Creo que no, pero bueno Bueno, a lo mejor sí, espérate a ver Que siga dando vueltas por ahí Yo lo mato Ahí, perfecto Mira, pues si lo podía matar Vale Ahí está, sacó el vértigo Hay un cristal guardado ahí Uy, hay otro ¿Cómo? Coño Putos tornos de mierda A ver Quiero ahora ir Perfecto Uy, que llegas rápido, tú Vale, vale, vale Vale, vale Cuidado Creo que por aquí había un... Hostia, ¿otro? Pero, 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 pero ¿Puedes saber qué cojones? ¿Qué es cocodrilos? Oye Yo creo que ya está viendo tanto cocodrilo Bueno, ahora aparece un gorila, creo Yendo por aquí Espérate, a ver Hay una rata Ah, bueno, mejor, mejor, mejor Empezaba a aparecer un gorila Vale, que si es una rata no pasa nada Si hubiera sido un gorila en un espacio tan pequeño Hubiéramos tenido ciertos problemitas Pero bueno No ha pasado nada Gracias a Dios Vale, vamos a guardar Aquí sí vamos a guardar Aquí entra un pelín complicado Venga, va, hombre Guárdala Ahí Tío, tres cocodrilos, tío O sea, vamos Se ha reproducido toda la especie animal De los cocodrilos En este punto específico del nivel, tío Fuerte locura A ver No es nada habitual en un Tomb Raider Coño, ver tres cocodrilos a la vez en la misma sala Nada habitual, eh Dios santo Bueno, aquí El camino legal, digamos Sería Saltar aquí arriba Y luego saltar Ah, no, espérate, espérate, espérate No me acuerdo bien de cómo era esto A ver Saltas aquí Ahora saltas aquí Se puede llegar aquí abajo directamente Pero vamos El camino legal es este Ya está Bueno Si queréis hacerlo de esta manera corta Bajando directamente desde esa plataforma ahí arriba Pues hacerlo Por mí Podéis pasaros un nivel como queráis Vale Sin secretos Sin secretos Con secretos Con atajos Con glitches incluso Que yo no voy a usar Claro, tampoco es que me sepa mucho Es que, vamos Yo me sé los secretos y todo eso Pero vamos Los glitches no Que hace una rata aquí Que hace una rata aquí Por cierto Saltad, ¿vale? Cuando paséis por la puerta Saltad Si no os pinchan esos Bueno Seréis víctimas de esos pinchos tan asesinos Que pululan por ahí Os giráis hacia el otro lado Y os dejáis caer en el otro lado del foso Y dale Por aquí Ahora sí Sí que aparece una tercera vez Pierden este nivel Ahora que me acuerdo Y es ahora mismo Así que vamos a A prepararnos Porque este tío Sí Se va a seguir acosando Creo, ¿eh? Oh, espérate Joder Me he liado ¿Vuelve más tarde? Buah No recuerdo Mi niño Si puede subir por aquí No, ¿verdad? Yo sé que aparecía Pierden una tercera vez, ¿eh? Y creo que En una sala muy parecida a esta Joder, mi niño Ahí no hay llave ahí Detrás de esa puerta Detrás De esta puerta Ahí, ¿no? Lo estáis viendo A ver Me enfoco un poco mejor Ahí, ¿veis? Vale, ahora ya nos falta Un poco enfocarlo Porque si no me paso Toda la vida enfocando ahí Tampoco es plan Para eso hago una foto No me jodas Vale, sí Vamos a seguir por aquí Y ahora ya podemos subir A esta zona Mira, hay una palanca submarina Ahí, perfecto Vamos a cargar A estas ratas Malditas ratas Hay un cristal de guardado Aquí Ah, mira, pues sí Uy, qué bueno, tío No recordaba Este cristal de guardado No me he recordado Y tampoco hace tanto De guardado Así que Creo que voy a aguantar El Sí, voy a aguantar De guardado De la partida un rato Hasta que pase Una zona más Por aquí cerca Y luego sí guardamos Pero sí Primero voy a aguantar De guardado un rato Yo veo que las cosas Van mal ¿A qué cojones? Mira, Clara ¿Qué haces? Hostia, hay otra llave Ahí abajo, ¿eh? A ver si lo abre La palanca es un marina extra La puta, Clara No Muceis tan arriba, hombre No es plan Vale Mantened pulsado el X Para tirar de estas palancas No bastará con pulsar el X Una sola vez Aquí mantenedlo pulsado Para que ahora ya se sitúe Digamos, en la palanca Y la tire a la vez Si no, no lo hará Bueno, aquí hay un cocodrilo Creo, cuando cogemos esta llave Aparece un cocodrilo de repente Así que vamos a A salir de aquí Y nos vamos a matar A ver A ver si lo veo Ah, y de paso Vamos a ir por esa puerta Ahora que está inundado eso Podremos pasar por esa zona No sé Si aparece un cocodrilo aquí Es que estoy Vamos Casi seguro de que sí Perdonad que mira esta zona Tan insistentemente Pero es que estoy buscando El cocodrilo A lo mejor no lo hay, ¿eh? No veo nada De momento Continuaremos Creo que por aquí abajo Hay otra llave Sí ¿Veis? Esos no los vamos a ir a coger ahora Me parece Cuidado aquí Cuidado Cuidado Hay pinchos aquí Aunque ahora se pueden esquivar Pero cuidado De todos modos Si pasáis muy cerca de ellos Sufriréis daños No sé si incluso morís en el acto Creo que a esos extremos No se llega En posterior Tom Rider Sí Al menos A partir del 4 Así que Tened cuidado, ¿vale? Con los pinchos esos En este Tom Rider Solamente os harán daños Si los tocáis Creo Pero La cosa es peor A partir de posterior Tom Rider Ya diría sobre todo En el 3 A partir del 3 O del 4 No de los 2 Vale, Lara ¿Quieres hacer el favor De coger la llave? Es muy fácil Y luego saldremos aquí Aquí sí que aparecen cocodrilos Que me acuerdo yo Coger esta llave Desencadena Que aparezca Uno o dos cocodrilos más De esto sí que me acuerdo Al 100% ¿Veis? De esto sí me acordaba yo Si sabía que era Pasando por una de estas salas Era esta Vale, ya está Es fácil, ¿no? No Habéis visto Nada Sí, claro Si no sabéis que aparece el cocodrilo Es cuando la cosa se complica Pero bueno Nada Vale, a ver A ver A ver qué hago ahora ¿Veis esa zona Ahí arriba? Necesitamos una llave más Para llegar ahí Vale, a ver Vale, vamos a vestir Un poco más Esta zona Ahí arriba Aquí ya pasé ¿No? Sí, vale Vamos de vuelta A la zona Donde vimos la puerta cerrada Con la segunda llave Plateada Que son dos Las que hay que coger Si mal no recuerdo De esas Pues nada A ver Pero te estoy empezando A recordar un poco Ah Vale, vale, vale Sí, ya me acuerdo Ya me acuerdo Hay que desinundar esta zona ¿Eh? Y volver a pasar Por la zona De la llave plateada Me parece Incluso Por la zona De la llave oxidada Sí O sea Voy a tener que repetir Todo el tramo aquel De nuevo Bueno, voy a guardar La partida Creo, ¿no? Sí, sí La voy a Espérate La voy a guardar Pero aquí Espérate 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 Sí, voy a usar El cristal de guardada Aquí Bien, este A este nivel La verdad es que Hay una buena cantidad De cristales guardados Bastante bien diseminados No como en el quinto nivel Por ejemplo O el último Que tampoco está muy bien El tema de los cristales En el último nivel Pero bueno Solamente en esos dos niveles O los demás Más o menos Sí están bien repartidos Ese no lo vamos a usar ahora Ese cristal de guardado No 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 Al caso Vaya No es útil En ningún En ningún caso En ningún Hostias Me cago en la hostia De la gran puta Tío Me cago En la hostia De la gran No, es que va a ser mejor Cargar la partida Va a ser mejor Cargar la partida Tío Es que Hay que meterse un pateo Curren positivo Ahí Me cago en la hostia De la gran Puta Tío Esto es perder el tiempo Tontamente Tío Es que no Esto Es perder el tiempo Tontamente El mejor resumen De cómo perder De forma inútil El tiempo Es que no Acabo de pasar aquí Sin más Sin más Acabo de ser mejor Cargar la partida De aquí Que acabar Dando el rodeo Este Ay, coño Y lo hay que volver A elevar El nivel del agua Para poder llegar A aquella plataforma De ahí Que nos permite Acceder a Esas puertas Cerradas Con llave En fin Vale, ahora sí Puto hueco De mierda Ese, tío Está ahí Para, vamos Para trolear Nada más ¿Por otra cosa? Vamos, espérate Casi me caigo por otro Espérate Casi me caigo por el otro En fin Ahora casi Me caigo por el otro Vale, yo Y ahora hay que Hostia, puta Hijo No sé O sea Acabo de hacer una cagada Antes Madre mía Voy a tener Que meterme Todo el pateo Este de nuevo Solo para llegar A aquella zona Tú Buah Buenas señoras Y señores Toca patearse A un buen trecho Hasta llegar ahí Perfecto Bueno, un poco de daño Pero en fin Vale Hay que pasar por esa puerta De nuevo Qué torpeza, tío O sea Qué torpeza más extrema O sea, tiene que patearme Todo esto No Es que Si me llevo a guardar En aquella zona A mí me da algo Si me muero ahora Ya me lo darán poco Pero En fin Es una suerte Que a partir del Tomb Raider 2 Se pueda guardar Donde se quiera En el Tomb Raider 3 De Playstation 1 Pusieron un sistema De guardados Más Mierda Hay un Esta grieta No sé para qué la pusieron Es completamente Inútil Es useless Porque podéis hacer un salto Aquí Y ya está No tiene Más misterio El tema Así que A esa grieta Le faltaron ladrillos Para taparla Así de claro Pues en el Tomb Raider 3 Hay cristales guardados Como aquí Tú los coges Pero no son para guardar En ese momento Sino son para guardar Donde tú quieras Pero es que Hay una escasez De esos cristales Pero Pero vamos Una escasez Muy Muy Basta No Pensa tío La cantidad de cristales Que hay No Me cago en todo Tío Menos mal Que no era un salto Peligroso Pensaba que La verdadera forma Estaba más lejos Por eso hice el salto En carrera Así Menos mal La jugabilidad Está bastante mejorada Ya en el siguiente Tomb Raider Bueno ¿Me la juego? No No me la puedo jugar Tío Si no Saltamos aquí Y ya está Si me la juego Y la armo Tengo que empezar Desde bastante atrás Claro Es que el cristal De guardado ese Si espero A bajar el nivel Del agua No lo puedo usar Ese es el tema ¿Sabes? Otra vez La canción esta El tema De las canciones Que falla Bastante ¿Y tú? No recuerdo Que pase Este En el juego Original A ver Cuidado Venga A ver Si no me como La única trampa Que hay De aquí Para allá Espera Si me desconcentra Con Me cago Que choques Con la puta Nada Hombre Que no mola Joder Cago Que puta Vida Yo esperaba Pier Aquí A ver Que ha hecho Como que esto Molaría más En música ¿Sabes? Me podría concentrar Más No ponerme Tante iso Me está poniendo Vale Cuidado con caer Al agua La armaría De una manera Vamos Indescifrable Pier Creo que aparece Aquí Pero Creo que Cuando vamos A coger la llave No ahora Vamos Joder Por fin ¿No? Se pasa la vida Para subir ahí Vale Hay que ir Dando un rodeo Por esta zona De plataformeo Digamos De bloques Y bloques Hasta llegar ahí Al final Que hay un instructor ¿Lo veis? ¿No? Pues hay que activarlo Para abrir la puerta Ahí abajo Y poder coger la llave Que nos queda Sí Solamente nos queda Esa llave Tío Solamente nos queda Esa llave Luego usamos Las llaves Cojo el tercer secreto Que es fácil El tercer secreto Es muy fácil Ya veréis Lo único difícil Es descubrir el bloque En cuestión Para mover Es cubrir un bloque Y eso sí Pero por lo demás Es un secreto Bastante fácil Bueno Ahora ya da igual Si esto está lleno Vacío de agua Y todo eso Pero Tampoco os recomiendo Que os tiréis el agua Porque si no Tenéis que dar un rodeo Para llegar aquí Otra vez Llenar Llenar el tema de agua Hacer un buceo Infinito Blablabla Blablabla Me estoy poniendo Un poco tenso Un poco Bastante Vale Creo que es al coger La llave Creo Espera A ver Sé que aparece Piel aquí Piel aquí Tío Así Estoy seguro Estoy seguro Es que no No me caben dudas Y esta vez Si que será la última vez Que aparezca en el nivel Ahora Debería aparecer Ahora A ver A salir Si veis Sabía 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 Lo sabía Acerté Aparece Aparece Piel aquí O sea Tenía la idea Correcta Que aparecía aquí Venga No tenía la idea De que aparecía Piel este Ahora sí Ahora sí Que no aparece más En lo que queda de nivel Que queda poquito En realidad No queda demasiado De nivel Por cierto Es posible Que me haya dejado Un objeto aquí Vamos a ver Mierda Puta Hostia Que no quiero hacerme daño Por tonterías Aunque por fortuna Es eso Daño Aquí no hay riesgo De muerte Vale Ahora usamos las llaves Pongamos el secreto Y hacemos el último guardado Del nivel Creo O uno de los últimos Ah vale No hace falta ni agarre Seré imbécil No pues Parece que no hay nada Es solo que habría Algún objeto O algo Pero no Investigar Ha sido un poco inútil Aquí No hay nada De nada De nada Así que Vale Vamos a repasar Un poquito Los objetos Que tenemos Gorky Y Silverkey Sí Parece que ya está todo cogido Vamos a bucear Vamos a llenar El nivel del agua Colocamos la llave Las llaves Sí Esto me cago en la puta Por aquí Ah no sí Mira por aquí Por aquí Por aquí Vale Vale Estaba yendo bien Joder macho Tres veces también En este nivel El Pierre Ha hecho un hat trick El tío de apariciones Igual que En el sexto nivel Creo que fue Que nos apareció Tres veces también En el sexto En el coliseo A ver Una vez Dos Ah no En el coliseo Creo que fueron dos O fueron tres No sé No sé No me acuerdo ahora Creo que fueron Dos No O tres Joder no me acuerdo Tío Lo siguiente Pero no me acuerdo Si puede que fueran tres Sí Creo que fueron tres Sí Fueron tres Tres veces Igual que en este nivel Entonces Es curioso En este Tomb Raider No aparecen No aparecen prácticamente Enemigos humanos Aparecen estos Larsson Y luego las minas En Atlas Que es un nivel Bastante Que viene bastante Más adelante Nos aparecen A ver Uno Dos Tres Cuatro humanos Me parece Y ya está Digamos que En enemigos humanos Que disparan desde lejos No aparecen muchos Eso sí Me aparecen unas bestias Que ya veréis No son tanto peligrosas Que son capaces De disparar desde lejos Una especie de proyectiles En plan dardos Una cosa así Y luego más adelante Unes enemigos capaces De disparar bolas Energía Una cosa un montón De chunga Que se nos dan La verdad Que tiran lo suyo De daño Quitan lo suyo Bueno Vale Primero que nada Vamos a abrir esto Todas las Las Cerraduras Estas Espero que al final Este nivel No me acabe Durando tanto Como el palacio de vidas Es que el palacio de vidas Es un nivel Madre mía Me mueve hermoso Largo Pero largo De cojones ¿Por qué he tenido Que dar un rodeo En este? Si no No me estoy Durando tanto Llevo ya un buen rato Creo A ver Espérate un segundo Ah ¿Quién cristal De guardado aquí arriba? Ah pues genial Sencillamente genial No me guardaba No me guardaba En absoluto Además No lo voy a usar Por ahora No es necesario Pero yo Hostia Por ahí Hostia es verdad Por ahí un gorila Puede ser Puede ser Chicos Puede ser Puede ser Que esté muerto ¿Verdad? Puede ser Puede ser Por supuesto Puede ser Bueno Vamos a usar La llave de oro Y si es que No da forma Aparecer En un lugar tan pequeño Y en la esquinita Vamos A los tiros De un survival Al horror Básicamente Cuando esto Se supone Que no lo es Pero vale También tiene Cosas de estas Que de repente Te preguntas Por qué pasan Y ya está Al abrir esta puerta Hemos hecho salir Un par de leones Así que Vamos a liquidarlos Vale Vale Ese ya está muerto Vale Vamos a matar Al otro Que se ha ido A lo cobardica No será difícil Ya veréis A ver Vale Ya está Vale Vamos a coger El secreto Y luego usamos El cristal de guardado De De la zona aquella Así que Este es un bloque Ultra hiper mega oculto Que no sé Bueno Que si no es por la textura Vamos Verlo es Misión imposible Sinceramente No Lara No No intenté subir A ningún lado Por qué no Así que Coño Entra aquí Hostia O una vez más El secreto Pita digamos El secreto Cuando no toca El secreto No está aquí Está aquí Arriba Coño De manía Con señalar el secreto Antes Y que realmente Lo coja Hombre No No es de recibo Está aquí arriba Es munición de Magnum Un botiquín grande Y más munición de Magnum Perfecto Y ya está No hay más No hay más secretos En este nivel Sin embargo Hay una zona Donde podréis coger Bastantes objetos Cerca del final del nivel Y la voy a A mostrar Claro está En este Tom Rider Quiero mostrar La mayor cantidad De cosas que pueda Si puedo hacer Todo Todo Vale Lo ideal Para llegar a este secreto Es que Llegáis al filo De la rampa Así Deis pasos Hacia atrás Hasta que estéis en línea Con la rampa Deis un salto Hacia atrás Luego cuando Os empecéis a iniciar Por la rampa Inmediatamente El salto hacia adelante Con agarre Y os agarráis Subís y ya está Recordad Salto hacia atrás Cuando atrecéis Inmediatamente El botón cuadrado Simplemente el botón cuadrado Sin pulsar adelante Ni nada En ese momento Para saltar de nuevo El botón cuadrado Cuando Iréis al final De la rampa Para saltar Cuando lleguéis Al final de la rampa Cuando aterricéis En la rampa Inmediatamente El botón cuadrado Para saltar de nuevo Y bueno Parece que no es necesario El botón de agarre Por lo que he visto Pero vamos Vosotros pulsando Por si acaso Y ya está Y así será fácil Que lleguéis al secreto Vale Pues vamos a guardar Por penúltima vez En el nivel Dado que hay un cristal De guardado más adelante Lo usaré Pero no ahora Vale Bueno No queda mucho De nivel ya Aunque Voy a seguir haciendo Un par de cositas De recogida de objetos Para que Os abastezcáis Os abastezcáis bien De cara a lo que venga Aunque no voy nada mal De botiquines Mirad 20 20 pequeños Y 24 grandes Guau Que marcas más Más chulas Cuidado con el suelo Hay partes que son Maldosas armables ¿Veis? Y en algunas hay pinchos No en todas Por ejemplo En esta creo que no hay pinchos A ver No, no, no En alguna que otra Hay objetos Pero no es el caso de esta En el caso de esta Creo que tampoco lo es Vosotros pisadlas Y apartaros Por lo que puede pasar ¿Vale? Hacedlas así Como lo estoy haciendo yo Y no tendréis problemas Vale, hacéis Mira, por aquí en medio hay otra Aparece más o menos Por la textura ¿Veis? Aquí hay pinchos Pues, obviamente no caigáis ahí No caigáis ahí Mira, ¿veis? Aquí hay un botiquín pequeño Oye, aquí Tiene premio El destrozar Todas las bandas Asorbables estas Tiene un premio Bastante suculento Pinchos No caigáis Ya sabéis Y creo que no hay más Vamos a investigar esta zona Sin embargo Que creo que por aquí No hay nada Pero bueno Nunca viene mal Investigar un poco Muy bien Vale Aquí hay una puerta Vale El final del nivel Está Muy cerca ya, eh De hecho Si queréis acabar el nivel ya Podéis hacerlo Pero esperad un momento A ver Que inspeccione yo esto Un poquito más Creo que no hay más Valdosas asorbables Es que no estoy seguro Tampoco, eh No, no Ya recuerdo No hay ninguna más Si vosotros encontráis Alguna más Pues simplemente Haced lo que he hecho yo Eh Las pisáis Y os apartáis Rápidamente Por si hay pinchos debajo Y ya está Vale Se abrirá esa puerta Deberían aparecer enemigos Si veis Leones Estáis parando No Es que hay un buen número De leones Pero si subís aquí Ya está No os pueden alcanzar No temáis Por vuestra seguridad Como muy facilita Se intentan rir Las cabrones Encima De un diente El favorito ¿Sabéis? Como si hubiera No sé Vale Me voy a dejar caer ya Porque este es el último Creo Creo que está muerto, eh No es por nada A ver Sí Está muerto ya Joder Le pedí el último tiro En una posición Prácticamente In extremis Prácticamente no podía ver Le metí un tiro Bueno No sé si al entrar Hay más enemigos todavía Vamos a ver No Al entrar no Ah Mira Veis Este interruptor Creo que abre la salida Del nivel Vamos a ver Coño Gira Lara Espera Espera Que no sé Qué coño ha pasado Se ha abierto Una puerta Se ha abierto una puerta arriba Ah no Ah se ha cerrado Esta Coño Pero Pero Vale Mejor Mejor ábrete Mejor ábrete Porque cerrada Porque cerrada no me sirve De nada Puertecita Vale Hay que ir un bloque Que se diferenciase más un poco Por la textura Y por Sobre todo Por la grieta Que tiene debajo Ahora veis Nada Puertecita que tiene debajo Vale 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 Entonces Arrastradlo Así Luego lo arrastráis Hacia atrás Vale Ahora os explico Un poco Por encima Sí Vale El final del nivel Está aquí Vale Si os coláis Por ese hueco Acabaréis el nivel Pero si queréis Coger algunos objetos Más Que están ahí arriba Seguid Empujando el bloque Arrastrándolo Para aquí Y luego para empujar Un poquito más rápido Pues lo cogéis Del otro lado Y seguís empujando Pero el nivel Me está durando ya Creo que llevo Más de 40 minutos Con la tontería Y eso que no he muerto Ninguna vez Creo Aunque sí que he tenido Que dar un par de rodeos O tres Muy finos Y joder A partir del Tomb Raider 4 Solamente Tengo que mantener Pulsar el bloque Y después de darle Adelante una vez Ya se encarga La gasola De empujar el bloque Pero aquí En el Tomb Raider 1 2 y 3 No Cada vez que termines Empujar el bloque Hay que darle El toquecito Hacia adelante Con el pad Con el pad Para continuar Empujando el bloque Es un poco molesto Sí Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Por suerte No metieron esa mejoría En el Tomb Raider 4 Y luego a partir Del Legend Mejoraron muchísimo El tema de los movimientos En los bloques Lo mejoraron muchísimo Metiendo Incluso unos puzzles Guapísimos Que se mantuvieron Sin tanta Frescura Digamos De novedad De aniversario En el Underworld Aunque el Underworld Sería unos puzzles Muy interesantes ¿Eh? El Tomb Raider nuevo No lo sé Aunque Creo que dentro de poco Lo sabré Sí Lo voy a intentar Jugar ya Dentro de poquito Un Tomb Raider Me lo he pedido Para Reyes Y Y creo que lo voy A poder jugar El nuevo Tomb Raider De 2013 Me dicen Está espectacular Y Joder Es que Soy un absoluto fan De esta saga Vale que los Tomb Raider Legend, Aniversario Y Underworld No me gustaron Tanto Hostia Ratas No me gustaron tanto Digamos Como los Tomb Raider De Lunar 5 Y el Ángel de la Oscuridad Que también me encantó Pero vamos ¿Qué es su encanto? A mí A mí esa Tomb Raider Siempre me ha encantado Tiene un encanto especial Yo digo ya Sobre todo Los Tomb Raiders De Lunar 5 Bueno No En el 5 Me quedé un poco decepcionado Voy a ser sincero Joder Me había pedazo De ralentizado Me quedé Un poco decepcionado Porque es un Tomb Raider Más corto Incluso que este Incluso que este Este Tomb Raider Tampoco es que sea Demasiado largo Vale Creo que no hay más objetos Ya Esas municiones más Nunca habéis visto Botiquín grande Y ahora sí Ya no Si ni siquiera guardar No va a hacer falta Ni que usemos El último cristal de guardado Bueno Ni que lo use yo Si queréis usarlo vosotros Vale Pero es que el final del nivel Está aquí ¿Para qué usarlo ya? En mi caso al menos No me hace falta Por eso Me quedé un poco decepcionado Con el Tomb Raider Chronicles Porque Claro Pero ocurren unos hechos Al final del Tomb Raider 4 Que dejan en plan ¿Eh? Y en el 5 De repente Se inventa un argumento Por la cara No sé Siendo que es un montón de rara Y Es un juego muy corto Es un juego muy muy corto No sé Me quedé un poco decepcionado Con ese juego La verdad Y jugablemente Apenas se aportó nada Aparte de un par de movimientos Solo Cuando en el Tomb Raider 4 Habían como 5 o 6 movimientos Mínimo nuevos Con respecto al 3 Y un retoque gráfico Incluso En fin Las cositas Tranquilos Aunque caigáis A pleno pulmón En el agua De esa manera tan Bueno De esa manera tan brusca Hay que hacer eso ¿Vale? Hay que tirarse Al agua Desde Ahí está arriba ¿Vale? Y con esto terminamos el nivel La cisterna En muertes En total No Muertes en el nivel Es esto ¿Sí? 32 muertes En este nivel Mira que había enemigos Aunque también había objetos 28 28 pickups 28 objetos cogidos Secretos 3 e 3 El tiempo que nos ha llevado 42 minutos 35 segundos Y sin que nada Esto ha sido el nivel 8 La cisterna Así que espero que os haya gustado Señoras y señores Esto es todo Y bueno Ya sabéis Recordad Investigar los rebocovecos Es importante En este tipo de juegos Pero tratar de salir con vida También lo es Los enemigos Desde luego Tratan de ponerlos Las cosas difíciles Difíciles Pues nosotros nos conocemos Nuestros atajitos personales Para Liquidarlos Liquidarlos Y no No hablo de enviar A un cazador Tras la presa Nosotros somos Los cazadores Nosotros cazamos A las presas Y por eso Los enemigos Huyen despavoridos Huyen Como si hubiera Una manada De jaurías salvajes Tipo tigres O no No, no, no Mejor dicho Tipo Elefantes No Elefantes no Que comen hierba Me parece Tipo No sé Un enemigo Carnívoro Grande En manada O sea Muchos juntos Un montón De enemigos Grandes juntos A eso Se refiere Una manada Un montón Un montón De Animales De una misma especie Yendo desbocados Corriendo Pues en este caso Irían desbocados Esos animales En manada Grandesa Por los leones Es como si fueran Un Unos animales En manada Por los leones Vamos Con la forma que tienen De huir De huir los leones Me parece Este huyendo Pues de eso De una manada salvaje De animales Salvajes Más grandes Que ellos Y con ganas De Bueno De fiesta En forma De De carne Y hasta de huesos Si fuera necesario Bueno Hasta la próxima Adiós